Ahora abordamos el contexto político electoral y para esto nos visita la doctora Rosario Espinal. La República Dominicana tiene una situación de estabilidad política invidiable. ¿Cómo usted cree que se movilizaría esta masa electoral? Yo pienso que una estrategia política calculada en base a segunda vuelta es sumamente riesgosa. Aprobación en primera lectura nuevamente por parte del Senado de la Ley de Régimen Electoral. ¿Cuál es su visión de estas reformas que se están proponiendo? Un partido de oposición que pacta con el gobierno deja de ser oposición. ¿Cómo visualiza usted el posicionamiento que tiene el partido oficialista? Amarrar sus cosas antes de la primera vuelta para no arriesgarse. El PLD y la fuerza del pueblo tienen el inmenso desafío de ver quién le da el nocaut. La naturaleza de los partidos es luchar por llegar al poder. El tema haitiano ahora que el gobierno lo vuelve a reintroducir. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Opiniones. Nuestro contenido de hoy con la doctora Rosario Espinar abordamos el contexto político-electoral de la República Dominicana de cara ya a las elecciones del año 2024. Quiero reiterarles la invitación a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like a nuestro contenido y por supuesto a que activen las notificaciones. Así que los espero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Opiniones. Siempre es un privilegio recibir en Opiniones a nuestra politóloga, la doctora Rosario Espinal. Muy buenas noches, bienvenida nueva vez a Opiniones. Usted sabe que esta es su casa, ya la extrañábamos, teníamos un par de meses que no conversábamos. Gracias, un placer estar aquí. Qué bueno. Bueno, en nuestra primera entrevista, en Opiniones evidentemente del 2023, ante todo desearle un año de mucha salud y de muchos éxitos en todos los ámbitos de su vida. Y la primera pregunta, doctora, obviamente nos convoca a ahorgar un poco en cuáles son sus expectativas de cara a este nuevo año que iniciamos recientemente. Sí. Bueno, este va a ser un año cargado de eventos políticos porque es un año preelectoral. Y en estos primeros meses del año va a comenzar ya a medirse un poco la fuerza entre los partidos. Los partidos van a comenzar a mostrar músculo, digamos, electoral. Pero hay una situación de fraccionamiento y de cierta fluidez en la clase política y los partidos en torno a los cuales se aglutinan. Y hay muchos partidos en el país, hay 29 con registro en este momento, con registro legal. Está muy actualizado, doctora. Y más seguro que solicitarán o están solicitando registro. Entonces, todos esos partidos, o sea, con excepción de los grandes, vamos a decir, son partidos pequeños, algunos pequeñísimos. Y lo que buscan básicamente es alianzas con los partidos más grandes. Pero no vamos a entrar en alianzas todavía en gran medida, aunque algunos partiditos van a comenzar a expresar su preferencia o su alianza. Pero yo creo que primero lo que vamos a ver es un cierto transfugismo. En la reacomodación de las personas, de los políticos. Dentro de los mismos partidos políticos. Dentro, exacto, de un partido a otro, funcionarios electos que miren, digan, bueno, yo no tengo posibilidad en un partido pequeño de ser reelecto, reelecta, o de postularme y ganar. Entonces, ahí va a venir ese cambio de los políticos buscando dónde están mejor ubicados. Yo pienso que primero se va a dar eso. Ese cambio, reubicación, digamos, de personas que es lo que se conoce como transfugismo. Y luego van a venir entonces ya las alianzas, cómo se van construyendo las alianzas. Y los partidos pequeños siempre apuestan a lo que ellos consideran es una opción de poder. Si no caben en lo que ellos proyectan, es la primera opción de poder, porque a veces no caben todos en esa alianza por X razón, entonces pues tratan de irse a la segunda y así. Pero yo creo que primero, antes que las alianzas, va a haber ese proceso de reubicación de las personas, de los políticos, de los aspirantes. ¿Cuántos partidos usted entiende que se va a dar más este proceso de movimientos en una dirección o en una organización política u otra? Bueno, indiscutiblemente, cuando hay fracturación del sistema de partidos y no hay fuertes compromisos ni lealtades políticas de los políticos hacia sus partidos, el partido en el poder, cual sea, tiende a alar una buena cantidad de personas. ¿Por qué? Es el partido con más recursos, es el partido que puede ofrecer cosas concretas. Tiene dos cosas importantes, doctora, los decretos y el presupuesto. Exacto, entonces es más fácil para un partido en el poder, quien sea. Antes lo hacía el PLD, ahora lo va a hacer el PRM. Incluso, o sea, los partidos en el poder lo promueven, pero aún no lo promovieran, la gente se le va a acercar porque van a estar buscando dónde colocarse. Entonces, el partido en el poder siempre tiene la mayor posibilidad de atraer personas, sobre todo si es un partido en el poder que lo ven como posible ganador. Entonces, eso se convierte en un imán de atracción para el transfugismo, para la gente moverse, los aspirantes, las personas que quieren posiciones electivas o no electivas, moverse en esa dirección. En este caso, doctora, y analizando las circunstancias actuales en Dominicana, que de hecho en su artículo más reciente usted destaca la situación que tienen, de manera particular, el PLD, la Fuerza del Pueblo, y destaca que se encuentran básicamente en un laberinto. Entonces, en ese artículo usted analizaba justamente cómo ese tranque, en quién logra movilizar su gente en una dirección o en otra, ahora hacia el verde o hacia el morado. Con relación a esto que usted nos indica, ¿cómo usted cree que se movilizaría esta masa electoral que en principio estaba adscrita en una gran sombrilla, que es el PLD? Sí. Antes de llegar ahí, para completar la idea que estaba planteando anteriormente, que te decía, bueno, siempre un partido en el poder, si se mantiene fuerte, se convierte en el imán de atracción principal, pero no va a incorporar a todo el mundo. Entonces, ahí tenemos la oposición. Entonces, entre la oposición, entre los partidos que están en la oposición, digamos, y los dos principales son el PLD y la Fuerza del Pueblo, también yo pienso que se va a producir cierto movimiento de aspirantes en un sentido u otro. Y lo que va a guiar eso es, en unos meses, cómo ven las posibilidades de uno o de otro. El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen el inmenso desafío de ver quién le da el nocao al otro, porque es la misma matriz política, pero sobre todo es la misma base electoral. ¿Usted cree que hay posibilidad, ante esta circunstancia, y esos son de los temas o de las inquietudes que pululan en el ambiente político-electoral, de que se dé un eventual acercamiento entre estas dos, digamos, dos fuerzas políticas? Y si usted visualiza que hay posibilidad de lograr alguna alianza previo a la primera vuelta, digamos que para las elecciones municipales, por ejemplo. Bueno, ahí lo que sucede es que, o sea, se acercan. Vamos a suponer, hipótesis una. Se acercan y comparten, digamos, las candidaturas. ¿Por qué eso sería una alianza a nivel municipal? Las elecciones son en febrero, de alcaldes, regidores, distritos municipales. Entonces, ¿qué tipo de alianza se va a dar? O sea, es una alianza completa en el sentido de que yo te apoyo a quien tú lleves aquí, tú me apoyas a quien yo lleve allá. ¿Cómo se distribuyen esas posiciones? ¿En función de qué? ¿En función del peso electoral que tuvieron en el 2020? ¿En función de quién se cree más fuerte que el otro? ¿En función de lo que digan las encuestas? ¿En función de qué van a resolver eso? Eso no es fácil de resolver. Porque aún hicieran una alianza, es cuántas posiciones le dan a un... Por ejemplo, ¿cuántas posiciones tiene el PLD? ¿Cuántas posiciones tendría la fuerza del pueblo? Bueno, ya eso de entrada es un problema. Eso es un rompecabezas para decidir. Pero vamos a suponer que lo resuelven y que van en alianza total. O sea, todos los nominados candidatos van a recibir, van a ir en la boleta de esos dos partidos. ¿Y entonces qué? O sea, ¿qué pasa en las elecciones legislativas y en las elecciones presidenciales? Porque en las legislativas se da el mismo problema que se da en las municipales. ¿Cómo tú repartes los cargos? ¿Cuántos candidatos? Supongamos que hubiese una alianza. ¿Cuántos van del PLD? ¿Cuántos van de la fuerza del pueblo a senadores? ¿Cuántos van a diputados? Todo eso tienen que resolverlo. Pero está el premio mayor. O sea, ¿qué hacen? O sea, ¿se van a aliar totalmente a nivel municipal y a nivel legislativo e ir con candidatos presidenciales diferentes? Me sorprendería si eso ocurre. Yo no voy a decir que no va a ocurrir porque no se sabe nunca nada. Pero a mí me sorprendería mucho que esos dos partidos vayan en una alianza completa a nivel municipal, a nivel legislativo y que vayan con candidaturas separadas a nivel presidencial. Entonces, ese problema es muy serio. Y yo escucho que hablan mucho de, bueno, la segunda vuelta, ahí se va a dar la alianza. Yo pienso que una estrategia política calculada en base a segunda vuelta es sumamente riesgosa porque en la República Dominicana la segunda vuelta se estableció en 1994, en la reforma constitucional del 94. Se hizo por primera vez la segunda vuelta en el 96. ¿Qué sucede? Que esa es la única vez, la única, en que se ha dado segunda vuelta. Y para el 2024, tomemos el 94, ¿verdad? Tendremos 30 años donde está establecida la doble vuelta y solo una vez se ha dado. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir, bueno, se puede argumentar, ah, pero es que eran dos partidos. Después del 96, ya el reformismo comenzó, bueno, en el 2020, fue por un poquitititico que Hipólito no ganó en primera vuelta, pero ya, se la dieron. Balaguer no hizo alianza y se la hizo. En el 2000. En el 2000, perdón. Sí, en el 2000, o sea, él no llegó al 50 más uno, pero llegó muy cerquita. Y como entre Balaguer y Danilo Medina en el 2000, fue prácticamente 25-25 que sacaron lo mismo, bueno, no hicieron ahí alianza y el triunfo se lo llevó Hipólito Mejía, pero cortito, bajo el 50%. Entonces, después de ahí, Balaguer murió en el 2002 y después de eso el reformismo se fue a pique. Entonces, digamos, bueno, es verdad, habían dos partidos dominantes, PRD, PLD, hasta que se dividió el PRD. Y por eso no se daba doble vuelta. Ok, entiendo el argumento, es válido, pero hay otro factor que hay que tomar en cuenta, que es la conducta electoral de la ciudadanía. Ha habido un proceso de lo que se puede llamar costumbre o habituación de lo que tú haces. Los dominicanos, al momento de votar, están contemplando, si quieren o no, esperar un mes más para que se decidan las elecciones, porque hay un proceso de saturación política en campaña. Entonces, tú tendrías que tener un incentivo demasiado grande para fragmentar el voto, para que el electorado te fragmente el voto en tres. Entonces, yo no digo que no pueda pasar, porque puede siempre algo ocurrir, pero hacer una estrategia política pensando que en una segunda vuelta que se va a resolver el problema de si es el PLD o si es la fuerza del pueblo, qué es lo que va a pasar, a mí me parece sumamente riesgoso. De hecho, ustedes decían unas declaraciones, creo que en una entrevista en otro medio, que es arriesgado y hablar de que nadie gana solo en primera vuelta. Claro, eso es muy arriesgado en un país donde solo ha habido segunda vuelta en el 1996. Eso, doctora, supongo que sin contar los acuerdos que no se hacen públicos. Por ejemplo, en el proceso electoral anterior, ¿el triunfo del partido de gobierno se puede decir que fue solo o fue en base a una alianza en este caso? No, claro, o sea, no, 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 hubo alianzas, pero hubo alianzas antes de la primera vuelta, no fue en segunda vuelta, o sea, aquí se hacen muchas alianzas, pero alianzas antes de la primera vuelta. Por eso también es difícil que se llegue a la segunda vuelta, porque la gente, los políticos, los partiditos, los partidos, todos, grandes, pequeños, quieren amarrar sus cosas antes de la primera vuelta para no arriesgarse. Ese es el dilema que se le presenta al peledeísmo. O sea, el peledeísmo, es decir, pelede, fuerza del pueblo. Que si ellos, porque yo escucho que hablan como, no, entonces segunda vuelta, y que se va a dar una alianza. El que quede en tercero, pues va a apoyar al que está en segundo. Es que eso no funciona así. Doctora, y seguir. Eso no funciona así, porque ellos tienen que resolver muchas cosas para las municipales y para las legislativas. Y eso va a ir marcando, entonces, qué es lo que va a ocurrir. Continuando con ese mismo análisis, yo creo que hay un punto importante que es la pregunta, ¿verdad?, o la inquietud que no queda clara. Y de hecho, tengo que volver a citar su artículo, porque deja este tema, lo pone, ¿verdad?, de manifiesto, cómo se encuentra actualmente la situación de estas dos organizaciones políticas. Y se me ocurre, o me da curiosidad, en ese escenario, si la cúpula no llega a ningún acuerdo, en las circunstancias actuales, ¿cómo se manifestaría esa base electoral compartida entre estas dos organizaciones políticas? Bueno, mira, solo puedo especular al respecto, pero yo pienso que durante este año, ya cuando avance este año, van a comenzar a salir encuestas. Es verdad que hay muchas encuestas manipuladas, que ni siquiera las hacen. O sea, que sacan con un lapicero y ponen tanto, tanto y tanto. Sí, es verdad, pero hay encuestas más creíbles. Y además, fuera incluso de las encuestas, la gente se va formando una opinión de quién se proyecta más fuerte. Entonces, ahí va a venir, digamos, una toma de decisión. La gente comienza a tomar decisiones, a decir, mira, este me gusta más por ABCD, o este es acá, o este tiene más posibilidad de ganar. Los dominicanos le ponen atención a eso, a la posibilidad de ganar que tiene la gente. Ese es un factor que toman en cuenta al momento de establecer sus vínculos. Es cierto que hay mucha gente que vota por un partido porque es de ese partido, pero hay otro segmento del electorado importante que lo que está es monitoreando quién se perfila como más fuerte. De ahí la importancia de generar la percepción. Claro, tiene que generar la percepción porque esa percepción te genera unos seguidores y unos posibles votantes. O sea, la percepción es importante. No puede ser inventada totalmente porque no es que una encuesta diga, fulano está por encima de fulano cuando la gente sabe que eso no es verdad, porque la gente tiene un sentido de lo que está ocurriendo en la realidad. O sea, que no es simplemente crear percepciones en torno a mentiras numéricas, sino que tiene que haber un cierto sentido común, digamos, que se ajuste a lo que la gente también está pensando. Pero en la medida que vaya avanzando el año 2023, yo creo que se van a ir posicionando mejor las candidaturas, porque a este momento la candidatura que está, digamos, más perfilada es la de Abinader. Digamos que la precandidatura. Bueno, la precandidatura, pero bueno, vamos a llamarle la precandidatura. En este momento la base electoral del PLD está a la espera, en expectativa de ver cómo evolucionan las cosas. Si el PLDismo va fragmentado, bueno, entonces ahí ya veremos cómo la gente va, la base electoral PLDista va a ver, bueno, quién tiene más posibilidades, desde el PLD o la Fuerza del Pueblo, sea Abel o sea Leonel, quién más. Bueno, la gente va a ir evaluando. Eso es lo que va a suceder. Es muy temprano para saber eso. Ahora, el problema que sí tienen esos partidos ya, porque no es mañana, es ya, es qué van a hacer. No quiero decir que tienen que decidirlo mañana, ni hoy, pero es el problema que sí tienen planteado ya. O sea, ¿qué va a ser la Fuerza del Pueblo? Contar con que la fuerza que pueda tener Leonel Fernández como figura, como expresidente, sea suficiente para arrastrarlos a ello, a jugar un papel fundamental y a estar posicionados en un segundo lugar. O sea, es dependiendo básicamente de una persona que estarían ellos. ¿Qué haría el PLD? Pensar que su estructura partidaria es lo suficientemente fuerte como para impulsar a su candidato que es menos conocido a nivel nacional. Bueno, esos son dilemas que ellos tienen. La Fuerza del Pueblo, aunque ellos apoyaron e hicieron alianza con el PRM en el 2020, esa opción está más restringida para ellos. Si tú eres oposición y pactas con el gobierno, dejaste de ser oposición. Entonces, la Fuerza del Pueblo le estaría dejando el espacio de oposición totalmente al PLD, lo cual es un problema. Porque en el 2020 se entendió dentro del conflicto que hubo, que Leonel salió. O sea, eso quedó como dentro de la explicación de la rabia de una división, vamos a decir, pero ya ese no es el caso. O sea, ya eso no está ahí. Entonces, un partido de oposición que pacta con el gobierno deja de ser oposición. O sea, la Fuerza del Pueblo no podría hacer el jueguito que hizo en el 2020 de pactar candidaturas, sobre todo legislativas, y tener una candidatura presidencial separada con el PRM. Porque tampoco al PRM le conviene. O sea, ¿por qué va a estar el PRM pactando cuando el PRM tendría la opción de atraer personas de la Fuerza del Pueblo o del PLD o de cualquier lugar? A eso es que van a apostar. Es decir, analizamos entonces que las circunstancias son distintas en cuanto a que, digamos, que estas organizaciones políticas que, como usted indica, son las que tienen ahora mismo primacía como oposición, ¿no tendrían la seguridad o la certeza, digamos, de mover su base electoral a una posible alianza con el oficialismo? ¿Pero quién, tú dices? Ambos. O sea, el PLD o la Fuerza del Pueblo. Están dando esas circunstancias. Yo no creo que el PLD va a hacer alianza con el oficialismo. O sea, yo sé que eso lo han dicho cuando Hipólito fue a visitar a Danilo. Pero yo no veo por dónde va el PLD a hacer una alianza electoral. O sea, podrían hacer otro tipo de acuerdos. Pero, o sea, yo no veo para qué ni... No, o sea... Y también la incógnita es saber si este electorado, si esa masa de votantes se movería en una dirección u otra. Es que lo mismo que te dije para la Fuerza del Pueblo, te lo digo para el PLD. Supón tú, yo no creo que eso va a pasar, pero supón tú que el PLD hiciera una alianza con el PRM, ¿le dejaría la oposición a la Fuerza del Pueblo? O sea, la Fuerza del Pueblo sería la oposición. Si la Fuerza del Pueblo hace una alianza con el PRM, ¿le deja el espacio de la oposición al PLD? Entonces, ellos tienen un problema serio. Realmente, ellos no pueden aliarse con la oposición porque el que lo haga de ellos dos le va a dejar al otro todo el espacio de la oposición. No importa si pierdan en las elecciones del 24, pero le estaría dejando el espacio de la oposición a la otra parte del PLD. O sea, que la Fuerza del Pueblo y el PLD la tienen muy difícil para supuestamente hacer una alianza. Yo no creo que el PLD la va a hacer. La Fuerza del Pueblo la hizo en el 2020, pero en el 2020 era para enfrentarse al partido que estaba en el poder. Es distinto ahora porque, a fin de cuentas, el partido que es el rival de cualquier partido de oposición para el 2024 es el PRM. El PRM es el partido a vencer. O sea, la Fuerza del Pueblo es una alianza con el PRM en la oposición contra el PLD. Ambos en oposición. Exacto. Ahora el PRM es el partido en el poder. Entonces, si la Fuerza del Pueblo se alía a nivel municipal o legislativo, entonces estaría debilitándose su posición de partido de oposición y le dejaría la oposición al PLD. Para el PLD sería una ventaja. Digamos, quizás si se ve desde el punto de vista matemático, se vería como un problema. Pero desde el punto de vista político, para el PLD sería muy beneficioso que la Fuerza del Pueblo hiciera una alianza con el PRM, porque le dejaría la oposición a ellos totalmente. Entonces, yo creo que la Fuerza del Pueblo tiene ese problema. ¿De qué va a hacer? Porque tiene que pactar con alguien. Porque si no, ellos no tienen fuerza para ir solos a las elecciones municipales. Si ellos van separados a las elecciones municipales, el PRM va a ganar muchas, muchas posiciones. O sea, si el PLDismo, PLD, Fuerza del Pueblo, van separados, se va a beneficiar el PRM en las municipales. Y eso va a enviar la señal de que el PRM también va a arrasar en las congresionales. Porque si ellos van divididos también en las legislativas, lo mismo, los senadores se ganan por mayoría simple. O sea, tú ganaste 40% de los votos, eres candidato a senador, y nadie sacó 40% y tú 40%, tú ganas. Lo mismo los alcaldes. Es con mayoría simple que se ganan las posiciones de alcalde, de director de distrito municipal, de senadores. Entonces, ahí el PRM tendría una gran ventaja. Por cierto, yo le iba a preguntar, porque hemos hablado, y a raíz de su último artículo, sobre esta situación de estos partidos, que son los principales partidos de oposición en el momento. Pero, ¿cómo anda, cómo visualiza usted el posicionamiento que tiene el partido oficialista? ¿Cuáles circunstancias le son favorables? ¿Cuáles no? ¿Cuál es la situación, entonces, del PRM frente a este escenario, digamos, complejo que tienen los dos principales partidos de oposición? Bueno, el PRM, hasta el día de hoy, porque uno no sabe cómo pueden cambiar las cosas, hasta el día de hoy se está beneficiando de lo mismo que se benefició el PLD cuando estuvo en el poder. Uno, de que en el país hay estabilidad macroeconómica. Dos, de que la oposición está dividida. Y tres, de que el partido en el poder está básicamente unido. O sea, no hay una división entre las dos facciones principales que son, digamos, la de Hipólito y la de Luisa Binader. Si lo ponemos así un poco como facción, o sea, el PRM está unido. Que hay disidentes en el PRM, sí. Hay voces disidentes. Pero los principales grupos, que son esos dos, están unidos. Entonces, esos tres factores fueron cruciales para que el PLD se mantuviera en el poder. Y los tres factores en este momento están operando a favor del PRM. O sea, este es un punto que el peledeísmo también tiene que ver. Es lo mismito. Yo voy a escribir un artículo sobre eso próximamente. Ah, sí, señores primicias. Diga, doctora, repita eso. Sí, porque lo estaba pensando justamente hace un par de días, que son las mismas condiciones. Porque a veces cuando se hace análisis político es importante ver los patrones. O sea, dónde los patrones se mantienen y dónde los patrones cambian. Porque hay cosas que cambian. Y cambian a veces significativamente. Pero en países donde hay una gran estabilidad política, como es el caso de la República Dominicana, hasta el día de hoy. Y económica. Aquí hay, comparado con la región de América Latina, este es un país sumamente estable. Hay gente que no lo cree. Hay gente que no le gusta. Pero esa es la realidad. O sea, aquí no ha habido un autogolpe. Aquí no ha habido una interrupción, una destitución de presidentes. Aquí hubo una crisis fuerte en el 94. Y se resolvió de manera institucional con un pacto de todas las fuerzas políticas. Claro, incluso el proceso electoral del 2020 con las situaciones que vivió el país se mantuvo en estabilidad. Hubo paz social, que eso es fundamental. Aún con lo difícil que hubo en las elecciones del 2020, aquí hubo elecciones en medio de una pandemia, en medio de protestas sociales, en medio de todo eso. Aquí hubo elecciones. Y un aspecto... Y terminó el día que tenía que terminar el PLD y comenzó el día que tenía que comenzar el PRM. O sea, no, la República Dominicana tiene una situación de estabilidad política envidiable en la región de América Latina. Y a veces los politólogos, cientistas de la política, también observan mucho cómo pueden impactar crisis externas, fenómenos internacionales. Y la República Dominicana, bueno también recordar que en el 20, este gobierno asume, en medio de una crisis económica importante, de situaciones de guerra que se han dado, y ha logrado mantener esa estabilidad de la que usted destaca como un punto, evidentemente, a favor. Como lo logró mantener en la crisis financiera del 2008, que fue una crisis internacional también. O sea, la República Dominicana ha podido sortear crisis internacionales de las últimas décadas. Y además, la gran crisis económica interna del 2003-2004. Hay países en la región donde un presidente hubiese tenido que irse no esperar las elecciones del 2004. O sea, hubiese tenido que renunciar antes de las elecciones en el contexto de crisis económica que había, con una devaluación de la moneda, inflación. Sin embargo, los dominicanos esperaron. Y cuando digo los dominicanos, los dominicanos todos, o sea, los grupos sociales, la ciudadanía, aquí todo el mundo esperó que llegara mayo del 2004. La sociedad dominicanado muestra de que hemos consolidado en lo que tiene que ver con el civismo, el comportamiento cívico de la ciudadanía, y eso se vio también en el año 2020, luego de la suspensión. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, y por supuesto, a que sigan nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, donde pueden ver el contenido de cada semana, entrevistas de mucho interés, así que a darle a la campanita en Lenis Opiniones. Doctora, se presentaba justamente en los cinco homas un resumen, y ya habíamos hablado del escenario internacional o regional, frente o en contraposición con la estabilidad de la que goza la República Dominicana. En este contexto actual, ¿cómo usted visualiza quizá un escenario de este tipo en la República Dominicana, con situaciones que se puedan dar quizá en un proceso, o qué tan lejos, qué tan cerca un escenario como este? Y luego vamos a hablar, aunque sea brevemente, del tema Haití, que fue tema de principalía, valga la redundancia, en la CELAC, donde participó nuestro presidente Luis Abinader. Bueno, mira, yo no vislumbro ahora mismo, una situación de crisis así, como la que presentaron en los cinco puntos para la República Dominicana. Aquí no hay fuertes presiones sociales, aquí se pueden armar movimientos sociales por una temática específica, que si la corrupción, que si la educación, que si las mineras, no pasan, digamos de ahí, no ponen en jaque el sistema político. Por otro lado, los sectores de poder aquí están muy compactados. La clase política aquí está muy compactada. Aquí lo que pasa es que, claro, hay lucha entre los partidos y es normal porque luchan por acceder al poder. Y por sus intereses particulares como organización. Bueno, y porque esa es su función. O sea, si tú le dejas a que un partido siempre gobierne, pues cuál es tu razón de ser si estás en la oposición. Entonces, la naturaleza de los partidos es luchar por llegar al poder. Eso es totalmente normal. Pero aquí hay mucha compactación de la élite política y de la élite económica, militar, religiosa. O sea, todos esos sectores están muy compactados. Le digo, la pregunta va direccionada más bien en el sentido de cómo en estos países han surgido figuras novedosas, los famosos outsiders de la política que han puesto en estas situaciones lamentablemente por las razones que fueran, han llevado a sus países a estas lamentables situaciones. Ese es el caso de Chile, aunque Chile comenzó antes por situaciones particulares, pero ahora con nuevos mandatarios se han dado situaciones también por los cambios abruptos que se han querido quizás implementar. Vemos el caso en Brasil, una sociedad muy polarizada donde el presidente saliente tenía un discurso muy agresivo y fuimos testigos de todas las situaciones que se han dado, el enfrentamiento tan directo y tan ácido con el presidente Lula da Silva. Vemos el caso de Perú, un caso lamentable, una persona que de una situación o de una posición un tanto distante con lo que es la política y la formación política llega a presidir este país de tantos recursos y vimos recientemente como hizo incluso hasta un autogolpe. Entonces, la pregunta va direccionada en ese sentido. ¿Qué tantas posibilidades hay en República Dominicana de que pueda surgir un liderazgo de este tipo donde algunos analistas políticos entienden que quizá hay un desgaste, que puede surgir una figura nueva que puede emerger y quizás entonces ahí es que conecto estas situaciones con un análisis a futuro de la realidad dominicana? Mira, en el futuro, el futuro es el futuro y uno no tiene una varita mágica ni una bola de cristal, pero a mí hace décadas que me preguntan eso, que cuándo es que va a surgir y yo digo no, no lo vislumbro todavía y sigue siendo mi respuesta, no lo vislumbro todavía. Para que eso ocurra tiene que colapsar el sistema de partidos y el sistema de partidos aunque está muy debilitado y fragmentado en este momento, no ha colapsado y tiene suficiente relevo internamente el sistema de partidos para sortear los desgastes de los gobiernos. Fíjate, el PLD se desgastó, ¿verdad? Tenía muchos años gobernando. El PRD se dividió, se funda el PRM, pero el PRM fue el pitcher emergente, vamos a ponerlo así, el que entra entonces a jugar en el Estado. Entonces, nada, sale el PLD y entra el PRM y si el PRM enfrentara desgaste cuando lo enfrente, entonces aparecerá dentro del sistema partidario, es lo que yo pienso, quien lo releve. En países con democracias estables hay dos partidos, máximo tres partidos que van rotando en el poder. Toma Estados Unidos, dos partidos, décadas y décadas y décadas que se desgastan sí, cuando se desgasta uno en el poder viene el otro, ellos mismos generan diferentes tipos de líderes, hay unos estridentes como Donald Trump, hay otros calmados como Biden, hay otros carismáticos como Obama, entonces, los partidos van generando sus propios outsiders. y a propósito de eso, siempre se habla también de un relevo generacional, ¿qué tantas oportunidades desde su óptica usted cree que están desarrollando las organizaciones políticas de cara a esa juventud y esos nuevos liderazgos que están emergiendo al entorno de los partidos y que los vemos por ejemplo en el Congreso, ya en el mismo oficialismo, muchos jóvenes que muchos de ellos de hecho tienen muy buena valoración de la ciudadanía según las encuestas. Mira, yo creo que aquí se está dando un cambio generacional en los partidos, fíjate el PRM, o sea, en el PRM el presidente, digamos, el presidente del país, el presidente del partido, la secretaria general, o sea, todos esos funcionarios, digamos, partidarios que están en el gobierno son personas relativamente jóvenes, o sea, son de una generación, son los hijos digamos, de políticos que tuvieron un protagonismo en la década del 80, en la década del 90, principios de este siglo, o sea, que ya sucedió ese cambio generacional en el PRM, en el PLD se va a dar ahora, o se está dando ahora, y tiene que darse, necesariamente, porque ya ellos no pueden simplemente operar con los originales 25 del comité político, por eso ampliaron el comité político, cambian en el comité, de hecho, al PLD le ha convenido que una parte se salga para poder entonces entrar gente nueva a ocupar espacios dentro de ese partido. Doctor, usted sabe que estamos trabajando y de hecho ha sido tema en esta semana la aprobación en primera lectura nuevamente por parte del senador de la ley de régimen electoral. Hablamos también de, usted hablaba de la necesidad de fortalecer el sistema de partidos y me gustaría saber de su óptica cuáles aspectos usted entiende que se pudieran implementar para fortalecer el sistema de partidos de cara a estos proyectos que se están analizando o cuál es su visión de estas reformas que se están proponiendo y que esperamos que con el favor de Dios sean aprobadas antes del 27 de febrero. Bueno, los partidos necesitan organizar sus procesos de sucesión del funcionariado, ni voy a decir del liderazgo, pero incluye el liderazgo. O sea, los partidos no pueden durar 40, 50 años con la misma gente. No, los políticos tienen que aprender que tienen que irse. O sea, usted fue presidente, salga, ya, ya fue presidente, fue senador, dos o tres periodos, salga, fue diputado. Hay muchas cosas que hacer en la vida, hay muchas cosas que hacer en la sociedad. Usted puede quedar perfectamente en su partido dando cursos a los jóvenes, siendo asesor, siendo presidente, honorífico, qué sé yo, que le creen algo, pero circule, para que entren otros. Y los partidos necesitan hacer procesos de primaria sensatos, competitivos, pero organizados, que no sean sumamente costosos. Y ahí hay que poner a pensarse bien, hay que ponerse a pensar bien cómo hacer que las primarias funcionen sin dejar heridas fuertes, porque como no hay tanta lealtad partidaria ahora, las primarias dejan un mal sabor que lleva a un segmento, a irse de los partidos y eso no es bueno. O sea, los partidos tienen que tener la capacidad de mantener a los derrotados y que los derrotados entiendan que les fue mal ahora, pero que en cuatro años quizás ganan las primarias. Es una práctica, doctora, de no aceptar las derrotas. Eso es lamentable aquí. Aquí los políticos tienen que aprender a que se va a ganar o a perder. Y hay que aceptar la derrota como se disfruta el triunfo. Hay que sufrir la derrota, no hay de otra. O sea, la política es una competencia, es como un juego, es que ganaron Canoel Licey y los aguiluchos estaban tristes o ganan los aguiluchos y están los liceístas tristes o ganan los estrellistas y están, qué sé yo, los demás tristes. O sea, la política tiene una dimensión importante de competencia porque es el mecanismo que se ha inventado para hacerla participativa, para que no sean monarquías, para que no sean dictaduras, como tú eliges quién te va a gobernar. Entonces, las elecciones son el mecanismo mediante el cual se eligen, pero para que sean competitivas tú tienes que saber que unos van a ganar y otros van a perder. poner controles para que haya una competencia más o menos, porque nunca va a ser totalmente igualitaria, pero para que haya una competencia un tanto igualitaria, más equilibrada, eso es importante y que se desarrolle una cultura de que uno va a ganar o a perder y que los partidos logren mantener a los perdedores adentro. eso es importantísimo porque si no el sistema de partidos, si el sistema de partidos dominicanos sigue fragmentándose, ahí sí entramos en una situación diferente y difícil y peligrosa. O sea, mi esperanza es que el sistema de partidos mantenga cierta estructuración para que no se vaya a pique, que es lo que ha ocurrido en muchos otros países de América Latina donde los partidos se dividen, donde los gobiernos pierden legitimidad y no hay quien los sustituya de una manera organizada en una estructura más o menos de pocos partidos. Porque decíamos al principio hay 29 partidos, bueno, pero tú no puedes tener 29 partidos iguales porque si tú divides el electorado en 29 todos van a ser minoritarios, entonces siempre va a haber, tiene que haber dos o tres que sean mayoritarios porque matemáticamente si tú lo dividieras igualmente lo 29 entre el 100% del electorado todos serían pequeños prácticamente. Entonces los partidos también tienen que preocuparse en este país por la formación, por la formación política, ni siquiera voy a hablar de la ideología porque ahora mismo aquí no hay diferenciación ideológica entre los partidos, aquí los partidos compiten en el 20 porque tú eres corrupto y yo no. en el 2004 porque tú no sabes gobernar y yo sí. Esos son los temas de las elecciones, o sea, aquí no hay diferenciación importante. Y en la medida que se fragmenta también se van llevando la misma digamos que orientación política, no se ven cambios sustanciales. Y el mismo trueque y cambio y transfugismo hace que también todo sea igual y todo se vea igual, pero los partidos por lo menos, si no se van a diferenciar ideológicamente, por lo menos tienen que formar su gente. Que el que llega a una de las grandes diferencias de las generaciones pasadas con las de ahora es que las generaciones pasadas no tenían opción, tenían que formarse políticamente porque en los años 70 había que aprender política porque se leía de todo, porque las universidades eran focos de aprendizaje político en los 60, en los 70 hasta los 80, comienza a cambiar ya después de ahí. Entonces la generación política que vino del 60, del 70, del 80, una parte de la cual está todavía vigente en la política dominicana, esa generación se formó mucho mejor en política que la generación de ahora que no lee, que no estudia. Eso es un tema muy, de mucho estudio y tiene mucho que ver con todo esto de la sociedad líquida, donde todo se quiere rápido, se quiere fácil y eso ha ido quizás desvinculando a los jóvenes de ese hábito de lectura. Doctora, el tiempo siempre es traicionero en televisión, se nos quedan varios temas, el tema haitiano, una puntualización muy, muy breve porque ya Misael hace más de cinco minutos me está haciendo señas porque lo anuncié antes, cortito, el tema haitiano ahora que el gobierno lo vuelve a reintroducir. Bueno, el tema haitiano es tan complejo que en el minutito que hay no sé si puedo decir nada al respecto. yo lo único que voy a decir es lo siguiente, los dominicanos, la República Dominicana tiene que diferenciar entre Haití y su problemática que es un país diferente, los inmigrantes haitianos que están aquí, que no están allá, están aquí y los descendientes de esos inmigrantes que nacieron aquí, se criaron aquí, son de aquí y no tienen derechos. son tres temáticas y las juntan y se arma un reperpero discutiendo sobre eso. La situación de Haití es muy crítica, lamentablemente, es muy, muy crítica, pero son aspectos los tres que tienen un vínculo pero hay que analíticamente hay que verlo también en su especificidad. Claro, doctora, vamos a hacer el compromiso de una próxima entrevista no tan lejana como esta para seguir analizando el escenario para profundizar un poco más en el tema Haití. Vamos a ver qué pasa luego de esta participación de nuestro canciller y el presidente de la República en escenarios internacionales abordando este tema. Señores, gracias por acompañarnos nuevamente, nos veremos Dios mediante el próximo domingo. Doctora, siempre un privilegio recibirla, muchísimas gracias. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Gracias.